hola family como estáis? que se, ha comprado a mi marido careta que mañana vamos a comer barbacoa yo, a mi la careta no me gusta pero a mi marido, a mi hijo si yo solo como morcilla un poquito putifarra y el pan de paella a la barbacoa que me encanta con alioli que gozada, por dios bueno family, vamos a hacer la comidita de hoy voy a hacer brocoli brocoli blanca y racián tebalano a que parece una tollita un rombo de flores, una tolla de esos pequeñitos que van así todo de florecitas silvestres de rombo de novia blanca y rabia tebalano via siempre hacen todo el tonto, Carmela pues si voy a buscar una cebollita una cebollita una cebollita una cebollita de las moraditas que a mi me gustan estas moraditas que aquí le llaman de figueras y un poquito de tomate frito que me quedaba aquí un culillo y un ajito le voy a sacar los tengo ahí en la nevera que he metido los ajitos en la nevera la voy a hacer guisaita muy facilita muy simplona porque tengo ganas de comer brocoli he dicho cuando he cantado y bailado que iba a hacer pescadito pero lo voy a hacer para la noche porque me quedaron viste ruso y no los vamos a comer hoy acompañando el brócoli más cantidad de brócoli verdurita y menos carne pero así lo aprovechamos ya me hace de acompañamiento del brócoli si queremos algo más pues no sé no tengo nada más en perspectiva porque yo lo que quiero comerme es el brócoli entonces voy a hacer el brócoli guisaito a mi manera muy facilito lo vamos a hacer todo en la cazuelita en la cazuelita que ya os he dicho antes que la espinaca de ayer quedaron muy buenas para mi gusto se hizo demasiado el huevo que eso lo controlo yo mejor en la sartén y nada que estaba muy bueno a mi marido le gustó mucho no me dijo nada no me dijo ¿qué estás haciendo? no se lo comaría la madre bien no me repitió el ajo porque cuando el ajo está fritito a mi no me repite me repite cuando lo pongo en crudo dentro de la carne y eso sí pero si está sofritito a mi no me repite el ajo y que estaban de sabor buenísimas de verdad que sí intentad hacerla si queréis en la sartén tal cual pero con un poquito de aceite y el fueguecito más bien suave no a fuego fuerte porque si no se hacen demasiado rápido y no ¿eh familia? pues eso y vamos a ver y a ver que me he ido para merendar esta tarde porque estamos de magdalenas de cruzanes y de bollería yo estoy hasta aquí ya y no sé si cojo unas manzanitas y me hago unas tartaletitas en el microondas me lo pienso me lo penso ¿eh? me lo penso bueno family que ya estoy duchadita me he dado la cabeza porque ya he llevado un pelo muy sucio y y que duro tengo podólogo tengo que ir a hacerme arreglarme los pies que tengo duricia y tengo una uña así en cadena para adentro para adentro que daño y no me la puedo arreglar yo y pedí hora y me lo dieron para esta tarde o sea que me voy a poner a hacer la comidita tranquilita porque tenemos tiempo de sobra las dos menos algo de sobra porque esto en media horita lo tenemos eso fritito y nada ponerle 40 minutillos yendo a la larga y tranquilito se hace rapidito y eso family que ya no sé que contar un ma bueno luego veréis los comentarios que me habéis puesto que lo he visto así de pasada pero ahora no me quiero parar y vamos a ir haciendo la recetita tranquilita tranquilita voy a a deshojar los los ramilletes de la del brócoli no sé si vosotros sabéis que el brócoli para las personas que tenemos tiroides no es muy no es muy bueno pero de vez en cuando comerlo yo hace por lo menos tres meses que no como brócoli de vez en cuando un día lo podemos comer porque si no vamos a comer también las cosas que nos gustan porque si esto es malo para esto y esto es malo para el otro no vamos a comer nada y entonces se oye mi marido que está abriendo por teléfono desde el comedor como el piso es chiquitillo pues se oye todo eso y entonces pues nada que si lo sabíais que para para tiroides el brócoli no es muy bueno tampoco la harina blanca y según que cositas así que hay por ahí que he ido yo leyendo y viendo pero tampoco hay que obsesionarse si un día te apetece después de dos o tres semanas o cuatro o un mes o mes y medio comer brócoli pues te lo comes que tampoco pasa nada que yo creo que también exageran mucho y las veces las cosas de que ponen en internet y todo eso no quiere decir que todo sea verdad ¿eh? pues eso pues voy a poner la cebollita en agua para que no pique voy a buscar el ajito que los tengo en la nevera y voy a des a desgranar la en ramilletes el tronco lo guardaré porque quiero hacer un puré no sé si lo haré hoy o lo haré mañana noche pero quiero hacer un purétito de verduras para hacer así por la noche no comer tanto bocadillo que tampoco la harina para mí no es muy buena y entonces para evitar un poquito el bocadillito al menos dos o tres días aunque sea un día o dos a la semana que come bocadillito al menos dos o tres días que coma más suave y más verdurita y la los purés de verduras me encantan me encantan y poquito más voy preparando las cosillas y ahora vuelvo family no subayáis ¿eh? hasta ahora bueno family vamos a ponernos son las dos las dos voy a enseñaros lo que tengo ya tengo limpita el brócoli tengo ya partidita la cebollita y los ajitos que los voy a rebanar ahí en la misma cazolita pimienta, aceite y sal os enseño que sí veis mirad yo el brócoli lo he hecho así con ramilletes pequeñitos para que se nos haga mejor y el el brócoli pimienta tomatito frito un poquito un poquito de vino blanco le vamos a echar cebollita y ajo esto es lo que va a llevar el el brócoli no le voy a poner ni más carne ni más nada ¿eh? porque vamos a aprovechar los 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 vistes rusos que me quedaron porque yo tampoco después del brócoli tampoco no me va a quedar mucha gana de comer nada ah y un poquito de agua tengo que preparar tengo que preparar uy que se me cae todo un poquito de agua que le echaremos de aquí de la jarrita un poquito de agua muy poquita le echaremos un premanche para que se haga el brócoli y un poquitín de agua que le echaremos vamos a ello vamos a ello vamos a hacer la comidita vamos a encender el fuego en la cacerita medio alto voy a abrirle un poquito aquí para que se vayan todos los ahí echamos un chorro de aceite generosito ahí facilito rapidito baratito y muy sanito todo hito 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 con el centro del ajo y todo lo vamos a hacer a rebanaditas que nos encontremos el ajo a mi me gusta encontrarme el ajo así sofritito me gusta encontrarme los trozos de ajo ya cuando hay niños ya es diferente tenemos que hacerlo más menudito pero a mi para mi mayoría a mi nos gustan los ajos hacemos un poquito de sal un poquito de sal y sofrimos el ajito facilito muy bueno me pican las narices familia madre mía Ay Ay Qué bien Mirando a mi marido que se me ha atropellado el aspirador Yo tengo un aspirador de escoba que me va muy bien Porque no he puesto este año todavía la alfombra A mí me gusta tener la alfombrita para cuando estoy en el sofá así Tranquilita, tener los pies calentitos Porque este año todavía no lo he puesto ¿Por qué no lo he puesto? Pues porque el aspirador no me funciona muy bien Y le digo a mi marido Tenemos que llevarlo a arreglar, Emilio Pues esta tarde cogemos el aspirador y nos lo llevamos a que me lo arregle Pero qué pasa Que él se adelanta Y se ha ido a mirar y a hablar Ya que se ha ido a preguntar Resulta que según lo que valga arreglar el aspirador No merece la pena arreglarlo Porque hay aspiradores nuevos Pero yo lo que le digo Digo es que este aspirador Que me lo regaló mi hija Le costó muy caro en su momento Y a lo mejor merece la pena arreglarlo Y tienes aspirador para un año Porque si le falla la batería O le falla alguna pieza Primero hay que mirarlo Yo prefiero mirarlo y arreglarlo que cambiarlo Porque si no, ¿qué vamos haciendo? Hay resueldos de electrodomésticos Y se van acumulando Pues oye, toda la vida se han tenido Se han mirado arreglar las planchas y los electrodomésticos pequeños ¿Por qué no? Pues ahí estamos en la batalla ¿Eh? Sin pelearnos Sin pelearnos Discutiéndonos Pero ahí estamos en el En el estilo de la floja ese de Mmmmm Mmmmm ¿Eh? Bueno, os voy a ir mostrando Cómo va la recetita Porque es muy facilita de hacer Y queda muy buena, ¿eh? Sofreímos los ajitos Cuando los venga Lo empecemos A ver que se doran Le ponemos la cebolla ¿Eh? Qué bien huele el ajito Me encanta Ya os digo, a mí Yo lo hago a rodajitas Porque me gusta encontrarme el ajo Fritito En... Así en la verdura, ¿eh? Por eso ayer en la verdurita de anoche También lo hice aquí Que se encontrara Le echamos la cebollita La cebolla le da muy buen sabor a la verdurita Y le echamos un poquito de sal Un poquito De sal Vamos a sacrar un poquito Esto va rapidito Déjame ver cómo huele Este sofrito de ajo y cebolla Tiene una olorquita Y así me hace la boca agua Todavía no es para guisar Que hico 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 Muy hico Está listo, listo Bueno Se ha escurridito el agua del brócoli Uy Que me entropiezo, madre Que me caigo Que hago de estos Bueno, a ver Ya tengo la cebollita en su puntito Se oye mucho ruido de la cocina de al lado Los pisos son pequeños Los patios están todos muy juntitos Y le vamos a echar el brócoli Si hay algún rayon de que no lo hemos partido Por lo que sea, pues lo soltamos Y luego ya cuando se va haciendo se va separando Lo sofreímos Con el ajito y la cebolla Lo mareamos un poquito Y le vamos a echar El poquito de vinito Un pelín de vinito De vinito blanco, familia Un poquito Un poquito Porque le da saborcito Ahí Un poquito Dejamos que se va a poner un poquito En el alcohol del vinito Le vamos a echar un poquito de sal al brócoli Porque luego ya no le voy a rectificar de sal, ¿eh? Y la pimientita Y la pimientita Que le da un buen saborcito Y nos ayuda a desgrazar, ¿eh? La pimienta Que más grasa, familia Que más grasita Mirad Esto sí que lo vamos a tapar, ¿eh? ¿Veis? Le ha perdido el... Le vamos a echar el tomatito El tomatito Como el tomatito está frito ya Un poquito Solo para que le de un poquito es un poquito Muy poquito ¿Qué voy a hacer? Mirad Voy a echar aquí En el este El agüita Que le voy a echar al brócoli Solo a esa, ¿eh? Solo a esa la voy a echar Y voy a aprovechar Lo que se ha quedado Así aprovechamos bien El tomatito que se queda En las paredes del... Del tetabric Mirad No le voy a echar más agua, ¿eh? Esa es la agüita que va a llevar ¿Por qué? Pues se va a hacer En su propio vaporcito Family Lo vamos a tapar Y se va a hacer Como si fuera el vapor ¿Bien? Es como el vapor ¿Por qué? En vez de ponerle el vapor Abajo En un recipiente Y el... Y el brócoli En la rejilla Pues aquí va directamente Family Se va a hacer En su propio vaporcito En su propio juguito Se va a hacer El brócoli Y queda muy sabroso Eso es todo lo que lleva El brócoli Muy poquita agua Ya habéis visto Dos deditos Como mucho El poquito de tomate Para darle más saborcito Y el ajito Y la cebolla Pimienta y sal Un poquito de vino Todo lo que lleva La receta Family Más Más sencillito Imposible Lo vamos a ir dejando Que se haga Lo vamos a ir observando Vigilando Para que no se nos queme Y tendremos La comidita 15 minutitos No le doy más Voy a cambiar La fila de la radio No le doy más 15 minutitos Family Y eso es la comidita De hoy Esta noche Pescaíto Que mi marido va A arrugar el morro Pero se va a tener Que comer el pescaíto Que no puede comer Ya no se puede comer Tanto bocata Y tanta fritanga No por adelgazar Sino Por salud Por salud Voy a dejar ahí Medio El fuego medio alto Y que se vaya haciendo Pues si familia Estoy sin aspirador Y que pasa Que si barremos Levantamos mucho polvo Y el aspirador Quieras que no Va mejor Tengo mopa Pero no tengo Papeles de esos De la mopa Y entonces digo Pues mira Hoy voy a barrer Y he hecho una limpiecita Un poquito así Rapidita del pisillo Y nada Me ha quedado el baño Porque me he duchado Y eso Y digo Pues bueno Ya luego lo hago O mañana a primera hora Porque luego me tengo que ir Y así me llevo A la mañanita Quitando trastos de en medio Guardando cosillas Cosillas que tenía Todavía el verano ¿Os podéis creer Que tenía todavía ahí Una sandalia Y una zapatilla de verano Sin guardar? Creérelo Creérelo O sea que las tenía En un sitio que no se veía Tenía detrás de la cortina Pues se podían tirar Todo el año Claro Teniendo sitio donde Camuflar Como digo yo Camuflaje Todo por medio Viene visita Uh Camuflar Mija Nos reímos Digo que calmen Ya camuflando Nos reímos La ropa por doblar Metía en la secadora Claro Hay que tener Hay que ser estratega En la casa ¿Qué hacen los 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 de la guerra ¿No? Son estrategas Estratega Que quiere decir Tener estrategias Para Poder salir Airoso Triunfante De una situación Y eso es Tener estrategia Pues eso Hay que ser Estratega ¿Vosotros sabéis Lo buena que queda La verdurita Así hecha Con poquito Agua Y lo verdosito Que coge El color La verdura Pues está Buenísima ¿No la habéis Hecho nunca? Bueno la habéis Hecho al vapor Eso que se pone El agua abajo Con el escurridor Ese de las ollas Yo la tengo En la olla aquí Para poder hacer Las cositas Al vapor Pues es lo mismo Pero en la propia Cazuela Tapadito Y haciéndolo Con poquito agua Y queda Le da el sabor A la verdura Le cambia el sabor Porque queda El sabor De la propia Verdura Más concentrado Porque si lo hervimos El sabor Sabor De la verdura Queda en el agua Y la parte Mayor parte De las vitaminas También Entonces De esta manera Conserva más El saborcito De la propia Verdura Y le queda Ese colorcito Verde Muy bonito Ya veréis Ya veréis Y bueno Le estaba diciendo A ver si Que hago Que hago Para merendar Y estoy pensando De hacer unas Unos brownies De chocolate Con cacao Y eso Quieras que no Pues se come Menos harina Porque si lo hago Brown No me sale Yogur griego Avena Bueno Ahora miro Ahora miro Y a ver Que decido Porque es que no No estoy yo ahí Todavía muy puesta Porque después De todos estos días Me he descolocado De la avena Y ahora no No le encuentro El que hacer Para merendar Porque sea sanito Pues ahora lo miraré Yo lo mostraré No te vayáis No te vayáis Que ahora vuelvo Familia Les voy a enseñar Como va esto Que alimenta Mira ya la tenemos Veis Mira cuando vosotros Hagáis así Y veáis Se deshace ¿Veis como está hecho? Mira Pues ya lo tenemos Ya lo tenemos Ves queda sequito Y muy Se deshace ¿Veis? Tronchito Está vamos Blandito 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 Ahora mismo Lo voy a apagar ya Y os lo voy A emplatar Lo voy a dejar un poquito Como están Ya os digo Y os lo emplato ¿De acuerdo family? Pues ya lo tenemos La apago Y ha quedado Tiernita 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 Family Os muestro Mirad Mirad como se ve ¿Veis? La voy a apagar ya Y la tapo Porque acaba ahí de Quedarse toda la aromita Y todo Ahí concentrado Recetita hecha Ahora tenemos Las dos y media Media horita de reposo Que es lo que a mí me gusta Las dos y media Family Comidita hecha Me he puesto a las dos Mirad que rapidito va Y que facilito es de hacer Y está muy bueno De verdad Es otra manera De hacer la verdurita No siempre hervida Y con patata Pues Yo creo que esto En la dieta Se puede comer muy bien Porque no lleva nada Que no sea de dieta Porque en la dieta Se puede comer ajo Se puede comer cebolla Se puede comer pimienta y sal Y un poquito de vinillo Porque yo he visto Recetitas de dieta Que le echan su vinito O sea que no hay problema Ninguno Para que sea un platito De Regina ¿Eh family? Ya sabéis Un platito diferente De manera de comer la coliflor Este platito Yo no lo he visto En ningún sitio Yo digo Pues voy a poner esto Esto y esto y esto O sea que me lo he mencionado Yo Que habrán algunos parecidos Puede Pero yo este no lo he visto Ni en revista Ni lo he mirado De otro De otro youtuber No Este lo he hecho yo A mi manera Y semejanza Con las cosas Que a mí me gustan Y de la manera Que a mí Me gustan Y no es la primera vez Que lo hago Os puedo decir Que queda Muy bueno ¿Vale family? Pues ahora voy a dejarlo Un poquito que repose Y os lo emplato Ahora huervo No family Ahí lo tenéis Mirad para que veáis Lo blandito que ha quedado Es Lo blandito que ha quedado Pues ahí lo tenéis Brócoli Y saído Muy blandito Y muy bueno Mmm Rico, rico Comedita de family Brócoli Al vaporcito En su propio Juguito Queda muy Muy bueno Muy bueno Pues nada Espero que os haya gustado La receta Que os animéis a hacerla Y que me contéis Vale Que paséis buena tarde Nos vemos en otro ratito Ayo Ayo Que paséis Y니 Y Que paséis Gracias.